bien pero un poquito estresada de la vida ahorita a final de semestre es así, ¿no? sí bueno, iba a mirar una cosilla ¿sabes si algún profesor ya fue a tu lugar de práctica? sí ¿este fin de semana? no, fue el miércoles el miércoles ah, bueno, ¿y cómo les fue? ¿bien? ¿todos juiciosos, bonitos y gorditos? pues nosotros hicimos nuestro trabajo realmente pues como solo a la piscina entran los niños y los entrenadores y nosotros él estaba afuera, entonces, no sé ah, bueno, no notaron ahí tanto la presencia ah, bueno, me alegra creo que a mí no vean quién fue el profesor ah, no, Ligana el profesor Andrés ah, no de subir mi alta también listo, bien, Manny bueno, ¿cómo te fue entonces? ¿cómo vas? bueno, yo de adelanto ay, mi gato va a dañar todo bueno, yo de adelanto tengo que, pues, el trabajo básicamente ya se ha terminado nos falta un póster aquí lo que tenemos es te lo voy a compartir porque no me veas voy a esperar un momento aquí vale bueno, pues aquí ya tenemos todo lo que es nuestra tabla de contenido gráficas, interrupción objetivos la caracterización pues que aquí se nos corre un poquito porque pues de subirlo de un Word normal al Word de Drive se corre pero pues si uno lo descarga está bien bueno, lo que ya te he mostrado la historia las leyes que ellos tienen allá y lo que agregamos fue aquí abajo que fue los objetivos de la intervención que sería como bueno, reconocer que la práctica deportiva de la liga de natación como un enfoque de conocimiento análisis y problemas formativos todo esto lo enfocamos porque vimos que en la liga pues había muy pocos perdón muy poco flujo de estudiantes últimamente entonces hacía falta como una promoción algo que que sí, algo que se diera verle la liga por parte de cursos aquí tenemos los test que realmente estos se hicieron fue solo con población adulta porque pues para los niños no dieron permisos entonces pues aquí están realizados en habilidades las habilidades que se les evaluaron los resultados el análisis de cada una de las gráficas y al final pues ya tendríamos como tablas de estas tablas de los niños la decimos fue con una tabla de pediatría solo necesitábamos el nombre y el resto con la tabla de pediatría y su nivel de esto de los test físicos se encargo pues mi compañera Cristal ella pues aquí puso métodos técnicas procedimientos la tabla con la que los evaluó y aquí entre beneficios de la notación es donde vamos a poner el el póster que estamos haciendo mi compañera Karen ayer me envió un boceto pero le estamos corrigiendo el fondo ajá aquí pues tenemos un poquito de referencias bibliográficas y aquí tenemos el marco metodológico pues donde hicimos todo lo que te mostré no sé si esto se tenga que anexar o algo pero pues aquí están los cuadros de nombre edad carril grupo por cada profesor por cada nivel pues aquí está el diario de campo de cada uno entonces el mío entonces desde la primera clase hasta la que vamos ah ese sí le puedes afrontar a tu trabajo el tuyo cuando vayas a presentar tu informe final está chévere de resto si tú crees que es relevante para adjuntarlo al trabajo sí o sea digamos que eso es tu a juicio criterio tuyo con respecto entonces al póster ese sería como el cierre ya del informe final voy a buscarlo un segundo para ver si te puedo mostrar cómo está el boceto porque pues obviamente yo fui la que jodió que no me gustaba que sí cambiarlo entonces para mostrarte cómo el avance de lo que ya porque aparte pues hacían falta ciertos logos de requerimiento que pide la liga entonces algo así estaba pero pues lo que yo le dije ayer es que el fondo llama demasiado la atención entonces sí se lleva mucho la importación que están tratando de sí, exacto vamos a conquistar esto bueno aunque me gusta lo de abajo ¿de nada, ahora? sí pues yo pensaba más como en un color sólido con el movimiento del agua sin imágenes ah entiendo porque en serio que es bastante información que tenemos que la información es lo que tienen que resaltar porque digamos yo aquí me distraigo con el corazoncito sí, claro sí, sí, sí así es adentro del dentro del trabajo pues nuestra nuestra parte o sea la que yo hice con mi compañera no hubo único mi compañera Karen nuestra especificación era beneficios de la natación en el sistema cardiovascular entonces nosotros hicimos este entonces mis otros compañeros hicieron el de el de instalaciones y el otro compañero no sé qué hizo la verdad entonces pues nosotros aquí pusimos falicidita la distribución de oxígeno mayor optimización del esfuerzo muscular bajo impacto en articulaciones regula la presión arterial los factores de riesgo que puede disminuir pues es que controla hipertensión arterial hipercolesterolemia recomendaciones que se da pues que se recomienda que al menos se hagan 150 minutos a la semana de actividad física o sea tres veces a la semana y aquí pusimos los estilos de natación pusimos una frase como para que se hiciera un tipo de eslogan pequeñito que se le grabara a las personas en la cabeza y aquí pues íbamos a poner el logo de la liga natación pero pues primero toca modificar todo el fondo antes de hacer eso el bosque José ah bueno no está chévere faltan digamos que sí muy de la no tanto del contenido pero sí de lo como estético ¿no? lo estético sí o sea el contenido no sé tú qué piensas no sé si alcanza a verte lo aumentó se ve súper pequeñito pero bueno ¿ahí alcanzas a leer? y ahí ya alcanzo a leer entonces a mí me pareció que estaba bien no sé tú qué piensas ajá sí lo que pasa es que sí hay que distribuir la información pues hay unas hay unas frases que inician con minúscula pues eso es voy a escribir eso no me doy cuenta hasta ahorita que lo dijiste y te voy a mostrar pues el otro que hizo otra chica hay que de instalaciones porque pues la idea era eso o sea que la gente viera como beneficios de la natación en las instalaciones para que la liga se diera como sí como vengan acá que hay cursos miren nuestro complejo miren nuestra entrada como es todo las entradas a los baños de los niños ¿es de ellos? no este es de nosotros nuestra compañera Cristal sí la que está en el mismo trabajo aquí arriba ah ya ella fue la que hizo este y nosotros estamos terminando este y el otro compañero Andrés tiene que hacer otro sí ¿qué les recomiendo? sí digamos bueno yo no sé ese azul está chévere pero no sé combinado como con un azul más más oscurito profundo como este pues no tan azul pero sí un azul oscurito que resalte obviamente o sea digamos tú puedes dejar alguno de esos dos azules pero uno más fuertecito y teniendo en cuenta digamos que la línea que ella está manejando pues si digamos este les agrada y les gusta pues tú también puedes manejar esa misma línea de colores ¿sí? para el de ustedes con la textura que tú dices como de burbujas y eso me parece genial ¿sí? sin embargo pues para que todo les quede por el mismo sí como por la misma línea como si fuera una presentación ya esto se llama de un se me olvidó cómo se llama se me están yendo las palabras ¿se llama un catálogo? no catálogo parecido parecido al catálogo pero obviamente con todo el componente de de servicios de qué tenemos porque es importante no no es un catálogo es un brochure un brochure esa esa era la palabra sí es que es complicado entonces claro como ustedes pues de una u otra forma están obviamente representando a una institución a todo el componente pues formativo pues pueden de una u otra forma también generar esa igualdad en ese compromiso o en esa entrega pues no sé es una idea igual ustedes también pues tienen su autonomía con respecto a la a lo que entregan pero sí está chévere pues digamos ahí liga de natación de Bogotá no sé ese título si empieza con mayúscula ¿no? entonces instalaciones creo que por las nomás APA por lo menos la primera o sea la I de instalaciones debe ir en mayúscula el resto pues pueden dejar así voy a decir a Cristal Siaco sí pero el resto no está está chévere está bonito está súper bonito las dos cosas el de ustedes creo que pues mira a ver si de pronto hay una hay ¿en qué aplicación están manejando? pues es que nosotros básicamente cogimos la tipografía de Canva pero las sobre imágenes están desde Photoshop entonces ah ya entiendo sí como como un montaje ahí entre las dos ah bueno bueno ahí sí no sabría porque poco de Photoshop digo que es complejo pero bueno pero sí si quieres pueden hacerlo así para que vaya por la misma línea y tengan como un trabajo pues de presentación parecida ¿cierto? listo puede ser bien ah bueno no yo creo que tú has sido muy juiciosa con tus entregas entonces vas súper al día creo yo que no va a estar tan complejo hacer el cierre con respecto a tu trabajo y y las funciones que estás realizando ya en el lugar de práctica y listo y digamos en ese archivo que tú me enviaste entonces ese cuadro grande que te mostré de mi diario el campo por decirlo así diría en anexos en anexos vale sí 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 listo bueno bien la idea es como bueno que esto que como de de qué como recuperación aunque no debería ser una recuperación pero sí la idea era que pues esta semana no nos quedáramos sino hacer el seguimiento ¿listo? listo bueno ¿listo, Vani? entonces, juicio bueno, nos vemos el lunes juiciosa chao, que estés bien bueno, chao chau 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 chao chau chau Gracias. 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 ¿Cómo hacerme…? Nemerov wander. ¿Te lo preocupas gracias? ¿Qué has podido avanzar? Bien, bien. Bueno, ¿qué has podido avanzar? ¿Preguntas? ¿Inf dial cobre? Como has sucedido? Bueno, profes, en términos generales, bien. Estuvé mirando mi Live Campo y ya llevo realizadas 55, 55, 15 horas de las 92. ¿Qué pasó? No existe. Eso. Y, pues bien, en términos generales, muy bien. He estado ahí juicioso con las personas que entreno, algo, pues una meta que coloqué en el desarrollo del plan de práctica profesional, pues fue como colocarle un lugar a mi emprendimiento, pues por lo que no lo tenía definido, ¿sí? Entonces, pues ahorita entré a trabajar en una tienda Specialized, en la 70 con Cuarta, en Chapinero. Y, pues, tuve la posibilidad de que tengo unas instalaciones disponibles para yo usarlas. Y ya puedo realizar mis pruebas de esfuerzo sin pedir un simulador prestado, un televisor a mi disposición, un cuarto de un laboratorio, pues para que yo pueda hacer todos los análisis respectivos al entrenamiento. Entonces, pues por ese lado me ha ido muy bien. Pues además que ya estoy trabajando en lo que me gusta. Y ya, profe, nada más. No sé si quieras ver el diario de campo. Si quieres, compártemelo a ver que como vamos. Bueno, déjame un momento. Sí, ya. Gracias. 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 en intervalos invariables, y pues lo que se realizó este día, la actividad, el lugar, pues este fue el recorrido que hicimos, de Belisario al Alto de Patios, bajamos hasta Teusaca y nos devolvimos hasta Patios. Y pues acá están las personas que asistieron este día. Pues digamos que, como lo que te decía antes, que no todas las personas vienen hacia el mismo lugar, entonces más o menos las sesiones son de cuatro personas las que van, entonces a veces una, y pues la evidencia fotográfica de este día. Aquí fue una un poquito más larga, fue de cuatro horas. Aquí pues está el objetivo de la sesión, la actividad que se realizó, el recorrido que se hizo, y pues la persona que fue. Este muchacho pues vive en el sur, y él estuvo ahorita en el clásico RCN, entonces pues por eso fue un entrenamiento más largo. Y pues así sucesivamente, este fue un poco, este fue un más largo de seis horas, este fue el recorrido que se hizo, las personas que fueron, y así sucesivamente. Entonces estoy tratando de salir mínimo tres veces a la semana con ellos, para llevar como un control de cómo están, de acompañarlos, preguntarles cómo se sienten. Este día se realizó un análisis biomecánico de un bike feed, entonces él me había dicho que tenía unas molestias, y pues yo lo realicé, y pues este, bueno, aquí no se ve muy bien. Y pues esta fue la tabla que yo utilizo, esta es la tabla que yo utilizo para sacarme de ellas. Entonces pues se hizo el análisis, se hicieron correcciones, recomendaciones, y ya. ¿Estás con un sistema o algo así, o cómo lo manejas? Pues esto es como, digamos, aquí en la tienda, donde estoy trabajando, pues ya es con una plataforma más desarrollada. Entonces, uno es más precisa, dos, pues ya tiene unos, como te digo, unos rangos establecidos, donde uno debe dejar las medidas de la persona de la bicicleta, ¿sí? Entonces, pues esto es realizado por mí, esto es realizado por mí, ¿listo? Aquí pues hay otras salidas mínimas, estoy saliendo una vez a la semana con eso. Ahorita con el cambio de, bueno, digamos como con el tema de tu trabajo, ¿has podido organizar los horarios, sí? Sí, señora, sí. Por lo general, pues ellos como también estudian, trabajan, entonces salen temprano a entrenar, entonces me voy con ellos temprano, pues porque yo entro a trabajar a las 10, ¿sí? Ah, apenas. Entonces me queda apenas el tiempo. Ah, ok, ok, ok. Sí, digamos, este día se hizo una clase en el Simón Bolívar. Aquí está el objetivo de la clase, que fue la explosividad mediante pliometría. La metodología del trabajo fue utilizar saltos en las gradas del Simón Bolívar, en esa plazoleta de eventos que hay. Y pues acá están las personas que fueron y la evidencia de algunas cosas que hicieron. Otra vez, las planificaciones, yo las estoy enviando semanalmente, entonces se envían por lo general los lunes, y la semana que pasó fueron pruebas de esfuerzo ya acá en la tienda. Entonces si te das cuenta aquí, en esta foto, ahí estoy yo con una de las muchachas, haciendo su prueba de esfuerzo en el simulador, pues que ya con el cuarto 100% para mí. Y pues lo que hice fue citarlos tres por un día, pero pues siguiendo los parámetros de bioseguridad, entonces no podían estar todos en una misma habitación. Entonces los distribuí durante el día. Entonces digamos, ella fue de 8 a 10 de la mañana, luego el siguiente fue de 10 a 12, el siguiente de 12 a 2, y así sucesivamente. Y ellos están contigo para competencias, ¿sí? Sí, la gran mayoría de ellos tienen objetivos de competir, de objetivos de rendimiento. Uno de ellos lo tienen más orientado hacia la salud, por así decirlo, conservar una buena salud, disminuir de peso, todo eso. Y así fue la semana pasada, se hicieron 7 pruebas de esfuerzo, de duración de una, dos horas, y ya, profe, pues eso es lo que he realizado en este tiempo. Y esas, y ahí esos resultados, ¿cómo los vas a coordinar o cómo los vas a presentar? ¿Ya has visto algún análisis de resultados? No, pues lo que yo hago es que en los planes de entrenamiento coloco la fecha y el resultado que tuvieron, y al siguiente mes, pues se vuelve a hacer otra prueba, cómo han avanzado, si han avanzado, si no han avanzado. Eso es como en análisis de resultados que yo realizo, pues el control de estado físico. Porque yo creería, aunque el profesor, todo el coordinador no nos ha enviado cronogramas, pero yo creo que sobre la semana del, del, las siguientes semanas del 8 al 12, yo creo que ya tendrías que ir cerrando para que puedas, entonces, enfocarte en el informe, porque pues ya la última semana ya es, ya es que, la última semana es, el último día que nos vemos es el 22 de noviembre. Ok. Entonces, pues este mes es súper chiquitín, súper cortico de cuatro semanas, entonces, para que de una vez vayas como culminando, ¿cierto? Lo que, obviamente, pues no todo tu proceso. Sí, sí, sí. Lo que en evidencia te tendrías que presentar en tu informe, ¿listo? Entonces, eso sí te recomiendo, ¿vale? Entonces, mira la otra semana cómo vas haciendo el cierre, de una u otra forma para tu, para tu trabajo final, y, pues obviamente que quede establecido, entonces ya, si se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos que tú tenías planteado. Pues, hasta el momento, sí. Hasta el momento, sí. Y, profe, yo te voy a preguntar una cosa, en término de horas, pues porque estoy viendo que me estoy quedando corto. Ahí, ¿cómo se hace? ¿Has podido, vas a, vas a, has puesto las horas que, pues que te has sentado a trabajar en el, en el proyecto? Ah, ok, en términos de diario de campo, ¿de hacerlo? Sí, claro. De trabajo como autónomo, o sea, de haber hecho el informe, pues eso también te suma, ¿listo? Ok, listo. Bueno, yo creo que se alcanzó de aquí a allá. Listo. Bien. ¿Sí? Eso sería todo, profe. Listo. Bueno, Julián, cualquier duda o inquietud, pues esas son las recomendaciones para que trabajes esta y la siguiente semana. Eh, cualquier cosa, pues te aviso, ¿listo? Listo, Julián. Si pasa, pues algo novedoso con respecto, pues obviamente, al cronograma, ¿listo? Listo. Nosotros no tuvimos, no tuvimos clases presenciales nunca, ¿no? No, tú, aunque estaba preguntando a ver si a ustedes les toca, pero ya no les toca como tal algún deporte, ¿no? Ya lo que ven es... Ah, listo. No, pues las únicas materiales que yo voy a ver serían masaje y iniciación deportiva y ya nada más. Ah, esas son las que tienen componente práctico. De resto, no. Sí, nada más. Igual, quedan tres semanas, no queda más. Porque ya esta, pues, va en curso, pero ya las otras no. Y una de parcial, entonces, en un día se le dan dos. Sí, exacto. Entonces, bueno, listo, Julián. Entonces, ponte ahí al corte con el informe y para que vayas culminando entonces tu práctica, ¿vale? Bueno. Así, juicioso. Bueno. Bueno, profe, gracias. Bueno, no te cuelgues con las entregas ni nada, eso, porque todo es juicioso y en algunos aspectos. ¿Qué pasó con ese porcentaje? Yo dije, no, Julián, uno de los mejores y mira. Ay, profe. Bueno, juicioso. Bueno, chao, profe, muchas gracias. Chao. 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 Gracias.